El triunfo con muchos desafíos Bien, a ver, Mauricio Macri gana. Uno cuando ve el mapa político de la Argentina dice que trabajar mucho no hay idea. La parte centro es un sector, un electorado que lo siguió Mauricio. Pero el tema Córdoba, por ejemplo, es una buena elección. Pero son votos donde uno se pregunta, ¿los seguirán acompañando a Mauricio? ¿Habrán sido circunstancialmente votos para Mauricio? O sea, todos estos desafíos son los que... No, es que creo que los votos no son de nadie, ¿no? Como se suele decir, son de la gente y la gente va... no solo va a seguir acompañando, va a acompañar el que no acompañó en la medida en que hagamos bien las cosas. Y en la medida en que hagamos mal las cosas nos va a dejar de acompañar el que nos acompañó. Y te vuelvo a decir, creo que si hay alguien para hacer bien las cosas, yo no creo que haya en la política argentina un gestor como Mauricio Macri. Eso estoy convencido. Convencido que no hay un mejor gestor que Mauricio Macri. Vos lo que nos estás diciendo, Macri comprende muy bien este desafío, o sea que sabe que lo tiene que enfrentar. Sabe lo que tiene entre manos. Lograr consenso, acuerdos porque tiene un país dividido en dos. Sabe lo que tiene entre manos y sabe cómo solucionarlo, si no, no se hubiese presentado como candidato. Además creo que estamos ante una persona de un nivel humano excepcional, y esto también te lo destaco porque muchas veces Mauricio fue víctima de campañas de los medios nacionales, de los medios oficialistas tratando de crear una imagen, sobre todo en esta última campaña, demoníaca de Mauricio. Y la verdad yo que tengo la oportunidad no solo de tener una relación política, sino en cierta manera también de haber tenido charlas afectivas, íntimas con él. Estamos ante una persona de una calidad humana, muchas veces vista. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta. El triunfo, nunca hubo un triunfo tan sobrio. Esto es todo un mensaje. Y la conferencia de prensa que hizo al día posterior, también el tono con que se hizo la conferencia de prensa, el respeto con que se aceptó las preguntas, los desafíos, a ver, a uno le cuesta buscar un antecedente. Pero vos sos periodista, habíamos perdido la costumbre de una conferencia de prensa. Vos como periodista... Las últimas que hubo además tenían un nivel de agresión. Lo que venimos escuchando hace 12 años es un monólogo de un presidente. No responder a preguntas, decir lo que quieren decir a la hora que quiere decir, por cadena nacional. Bueno, yo creo que todas estas son las cosas que ahora volvemos a la normalidad y nos sorprende la normalidad. Nos sorprende que haya respeto, nos sorprende que haya una conferencia de prensa. Nos sorprende tener un presidente moderado. Esto es a lo que hemos llegado los argentinos y es de lo que tenemos que salir los argentinos. Bueno, pero todo esto se vio algo opacado cuando Mauricio dejó Olivo y se fue por una puerta donde no estaban los periodistas. ¿Qué pasó ahí? No, no, salió por la puerta donde estaban los periodistas y tuvo que cambiar la salida por motivos de seguridad. ¿De seguridad? O sea, lamentablemente hoy lo que tenemos ya no es un candidato, es un presidente electo y lo que está provocando, bueno, sobre todo en esta semana, en la gente y en el periodismo es muy fuerte. Entonces, hay que tomarlo como que las medidas de seguridad le exigieron que haga esta salida. Exactamente, pero no es bajo ningún punto de vista. No, te decía esto porque hay gente que puede interpretar que como dio una conferencia de prensa y ayer no salió a hacer declaraciones cuando terminó la reunión de la presidenta. No, no, por nada, él va a tener un contacto fluido con la prensa y además creo que nos vamos a sorprender, no nos vamos a sorprender quien no lo conoce, de que todo lo que dijo en la campaña lo va a cumplir y lo va a hacer. Tal vez habrá que esperar algunas cosas, dependerá de la economía, de la marcha de la economía, pero por ejemplo para los tucumanos y para la gente del NOA, el plan Belgrano va a venir. Ya vamos a explicar bien el plan Belgrano. Bueno, Sandra Manzones, estar dentro de la coalición es muy interesante, pero también tiene desafío. Cuando uno discute la distribución de poder, cuando uno discute la contribución que tuvo al triunfo, ahí puede haber algún tipo de diferencia. Sí, bueno, primero muy feliz por este triunfo de Mauricio Macri, que es el triunfo de todos los argentinos y claramente de este Frente Electoral Cambiemos, que va a perdurar en el tiempo. Y después, bueno, son cuestiones y conversaciones que venimos teniendo y aportar desde la coalición cívica, junto a Lisa Carrió, quien ya manifestó en reiteradas oportunidades. ¿Qué orden dio Lilita a las provincias? ¿Hubo algún tipo así de consigna de decirle, esperen, no disputen espacio, negociemos centralizadamente? No, jamás se ha planteado eso de disputar espacio, pero creo que es algo natural, que se da como parte también de una coalición y de quien ha sido la estratega de este armado electoral. Bueno, recordemos cuando Elisa rompe el Frente UNEN, cuando justamente defendía a Mauricio Macri, al PRO, que esa era la opción republicana con la que teníamos que estar, coalición radical y todos los partidos. Es la primera que planteó que el PRO debería estar con el radicalismo. Exactamente, y es quien también de alguna manera, el artífice de haber forzado lo de Gualeguaychú, a pesar de que algunos hoy se acrediten estas cuestiones, esto ha sido claramente una estrategia de Elisa Carrió. Y estas son conversaciones que las vamos a tener en Buenos Aires en estos días, cuando tengamos finalmente una reunión con Elisa. Ahora, este gesto de ella, de desprendimiento, como lo ha manifestado, y de generosidad, era, quiero ayudar a salvar la República, y este es el hombre indicado, y este es el espacio en el cual nos vamos a desempeñar. O sea, vos lo que estás diciendo, los signos que está enviando hacia afuera, cambiemos, es de una convivencia civilizada. Totalmente. A pesar de los mensajes apocalípticos que hubo en la campaña. Por parte del Gobierno Nacional. Claro, que decía que estas alianzas se quiebran al otro día después de las elecciones. Sí, y además a través del ninguneo y de la humillación que han sometido constantemente a quien hoy es el presidente de los 42 millones de argentinos. Tito, el Congreso va a ser un lugar al que hay que prestarle mucha atención. Ahí va a estar el gran debate político entre los distintos integrantes de la vida política argentina, ¿no? Así es, un Congreso. Primero, Pedro, te digo, comparto lo que decía Sandra. Creo que hoy ahí tenemos que empezar a pensar, no desde el PRO, no desde la Unión Supergirl, sino desde Cambiemos, ¿no? Y es el mensaje que estamos recibiendo. Y yo estuve ese domingo en el báncre en Buenos Aires, en el báncre de Mauricio, y cuando salió Lilita fue ovacionada por la gente del PRO. Bueno, hay que recalcar eso. Cuando Mauricio agarró el micrófono, lo primero que hizo es agradecer a Sáñez y a Lilita, y después a Miquel. Y si vemos los anuncios que se están dando, Alfonso Prat-Gay va a ser un ministro más que importante. En principio se estaría anunciando hoy, pero suena como un ministro de Hacienda y que sería quien coordinaría un equipo de seis ministros. Entonces yo creo que por eso digo, mucho de lo que Mauricio dice en campaña, no es que se terminó la campaña y ahora hago lo que quiero. Él va a cumplir lo que dijo, porque es una persona muy transparente. Le explico a la gente qué es esto del plan Belgrano. ¿Es una reparación histórica a la región? Es más que una reparación histórica, que sí, pero yo creo que es lo que está necesitando el norte para recuperar el lugar que perdió. Es decir, hoy tenemos un norte aislado del resto del país y aislado del mundo. Nuestros productores quedaron fuera de competencia porque no pueden llevar a un costo lógico su producción al puerto. No tenemos autopistas que nos comuniquen con el resto del país. No tenemos vuelos aéreos directos a ningún lugar que no sea Buenos Aires. Entonces acá vamos a invertir 16.000 millones de dólares en el norte. No hay en la Argentina un precedente como este de una inversión en infraestructura de esta dimensión. ¿Infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria? Vamos a hacer autopista a la ruta 34, vamos a hacer autopista a la ruta 9, vamos a recuperar Tucumán como un aeropuerto internacional con vuelos directos, vamos a recuperar el Belgrano Carga, vamos a recuperar el ferrocarril para pasajeros, pero que funcionen bien, que brinden un buen servicio. En la década del 80 uno podía sacar la producción de grano de Tucumán y estar en 18 horas en Puerto Rosario. Hoy te lleva 11 días llegar con la producción a Rosario por ferrocarril, es una locura. Entonces, y el costo que tiene el flete terrestre es tremendo. Vos lo que decís es que si uno tiene en cuenta que Mauricio Macri anunció que va a eliminar la retención al trigo del maíz, le va a bajar paulatinamente a la soja, si se va a ayudar al azúcar con el tema del biotanol, más toda esta inversión que tenemos que esperar, que hacia adelante toda esta región tenga un golpe positivo desde el punto de vista económico. Un viento a favor tremendo. Por eso yo creo que hoy estamos en una situación muy complicada, pero creo que tenemos al frente la persona, en primer lugar, que le va a devolver a los mercados internacionales la confianza. Es decir, hoy el mundo está viendo a Argentina de otra manera. El mundo sabe que viene otro gobierno, que viene seguridad jurídica y que viene una estabilidad política y económica y que vienen reglas de juegos claros. Eso va a permitir recuperar rápidamente divisas. Lo dijo ayer Luis Miguel Echeverra, el presidente de la sociedad de la Argentina. Los productores estaban en condiciones del 11 de diciembre a aportar 8.800 millones de dólares a la reserva de la Argentina, tan solo con que nos liberen la retención. Claro, para que entienda la gente, hay mucha producción en silobolsa que se libera, se vende inmediatamente, entran los dólares, la mayoría de los dólares para el productor y lo otro para el mercado. El productor del NOA, si hoy vendiese el maíz, pierde plata. Entonces lo tiene guardado esperando que las condiciones cambien. Dicen que en el NOA hay una producción de un año de maíz guardada, ¿no? El que pudo, el que pudo aguantarla, hay gente que no pudo aguantarla, que tuvo que vender y asumir esa pérdida. Pero si vos tenés un maíz que valía mil pesos en Rosario y de flete estás gastando 650 pesos para llegar a Rosario, ¿qué te está quedando? Claro. Sandra Manzones, ¿por dónde viene el afianciamiento y el crecimiento de Cambiemos? ¿En qué sector es donde hay que trabajar? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, la verdad es que nosotros de alguna manera, si bien tenemos este nombre de esta alianza Cambiemos, venimos ya hace un tiempo juntos con el PRO, con la Unión Cívica Radical desde el año 2011, con el fortalecimiento de lo que fue el acuerdo cívico en aquella época, fundó en 2009, y bueno, una conformación mucho más homogénea en todo lo que fue este año. Creo que en el diálogo que tenemos, en las buenas relaciones que tenemos muchas... No, eso también, pero yo lo que veo que el desafío que tienen ustedes es comprender la lógica del trabajo de territorio, acercarse a la gente para que la gente pueda asociar el trabajo político de Cambiemos a beneficios sociales. Hasta ahora, esa asociación es con el peronismo. Sí, totalmente. Entonces, ustedes tienen que decirle, no, somos un actor político que también podemos traerle beneficios sociales, pero para eso hay que hacer territorio, generar confianza. Ahí esto apuntaba, ¿no? Bueno, sí, en esto es en lo que... A ver, vos trabajas en el territorio y sabés muy bien que la gente necesita ese contacto, conocer al representante y escuchar de boca de él ¿cuánto comprende el representante la situación del representado? Es un poco lo que estábamos hablando con Tito antes de entrar a la entrevista, esta cuestión del territorio que es tan importante y el cara a cara con quienes nos dan el poder para que nosotros estemos y hoy tengamos una voz, ¿no? Que es la voz del ciudadano. Es en esto en lo que tenemos que trabajar claramente y creo que en Tucumán aún no estamos tan identificados con lo que es el Frente Cambiemos, ¿no? Somos una alianza que venimos trabajando con un acuerdo programático, que eso es algo que creo que en estos próximos días también se va a discutir, que no ha sido una mera alianza electoral. El antecedente de Tucumán creo que tiene mucha influencia después de lo que ocurrió acá el 23 de agosto y es nuestro desafío de acá para adelante para además sostener este gobierno que es el gobierno de todos y en el que todos hemos aportado. Vos lo que nos estás diciendo, según tu análisis, según tu comprensión de la realidad, es que la gente los identifica individualmente, ¿no? Pero no como integrantes del mismo frente. Exactamente. A diferencia de lo que pasa en Buenos Aires. O sea, Sandra Manzón y Colombre Garmendia los identifiquen nuevamente, pero que no les cuesta recordar que están en una misma alianza. Exactamente. Entonces, bueno, se trata de que tendrán ese trabajo conjunto, ¿no? Totalmente. De hecho, que a pesar que lo tenemos, lo tenemos en el Consejo de Liberante, muchas veces en la legislatura y en la nación también, eso no se ha visto transpolado a lo que es la provincia de Tucumán. ¿Relación Macri-Mansur? Iba a depender de Mansur. A ver, yo, ¿por qué te digo esto? Mauricio es una persona, y lo viene diciendo, él va a trabajar por la unidad de todos los argentinos, él no va a castigar bajo ningún punto de vista a un gobierno porque sea de otro signo partidario. Esa no es la lógica de cambio. No es la lógica de cambio. Lo último que podríamos esperar. Ahora, sí, él va a esperar de los gobernadores transparencia, licitaciones, no quiere sobreprecios. Es decir, le va a exigir a los gobernadores que trabajen para la gente. Lo que vos estás diciendo es, la nación le va a decir, Mansur, los fondos van a estar, la ayuda va a estar. Pero a cambio, calidad institucional, transparencia, licitaciones, prácticas, corrupción cero. Entonces, los gobernadores que cumplan esa pauta van a recibir los fondos. Ahora, sepamos que vienen fondos y que esos fondos van a ser auditados y que se va a controlar. Es decir, acá se ha vivido una década de espilfarro tremenda. Eso se acabó, ahora hay que ser prolijo, hay que ser transparente. Y en esa medida yo no veo que tenga que haber ningún conflicto. Pero te voy a decir, depende de la actitud que asuma Mansur, no de la actitud de Mauricio. Me llamo a la República. A la República. Última pregunta. Colombre, Gámbian, me dice, ¿se queda en Tucumán, se va a Buenos Aires? La verdad es que es una decisión difícil. Para algunos es más fácil, tienen o estuvieron hasta hace poco tiempo viviendo en Buenos Aires, como puede ser Pablo Walder, tiene otro vínculo, otra. Yo tengo todas mis raíces en Tucumán y un poco por eso te decía Sandra cuando hablábamos del trabajo territorial. A mí me gusta Tucumán, quiero quedarme en Tucumán y en principio esa va a ser mi idea y mi decisión. Tu consigna. Pero haber ganado la nación, la provincia, tener la capital significa que están llamando a dirigentes de provincias para que vayan a colaborar. Están llamando. Y también es lindo ser parte de lo que se viene. Creo que se viene, lo digo con total sinceridad, Pedro, una generación política que nos va a recordar a la generación de los 80. Creo que se viene un cambio profundo en la Argentina y la verdad que ser parte de ese equipo también creo que puede tener muchas satisfacciones. Bueno, háganlo. Es lo que necesita el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ambos. Los que quieran volver a ver el programa, la página www.conletras.departidatv.com Y en nuestro Twitter, cada vez con mayores ingresos y retuiteo, arroba.departidatv. Hasta el próximo miércoles.